Alexi Tsipras recalca la necesidad de seguir negociando. El primer ministro griego busca una solución integral que acabe con la crisis de la deuda. Ha explicado en el Parlamento el margen de maniobra en las negociaciones tras la desagradable sorpresa que ha dicho supuso la propuesta de Bruselas el miércoles. Necesitamos una solución. Cinco años después necesitamos una solución concluyente para Grecia y Europa. Una solución que ponga fin de una vez por todas a cualquier discusión sobre la salida de Grecia del euro que pueda funcionar como una profecía autocumplida de la crisis. El gobierno de Tsipras considera inaceptables e ilógicas las propuestas de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario que no tienen en cuenta los tres meses de negociaciones. El hecho de que el FMI haya aceptado que Atenas haga un solo pago a final de mes da una ventaja a los griegos, pero también pone de relieve la necesidad de conseguir una solución lo antes posible. El recorte de pensiones y la subida del IVA en la factura de la luz forman parte de las líneas rojas en las que Atenas no va a ceder, como repite desde el inicio de las conversaciones. A pesar de la dura retórica contra los acreedores internacionales de Grecia, que en gran medida intenta apaciguar a la línea dura de su partido, el primer ministro Tsipras parece dispuesto a continuar las negociaciones hasta que encuentre una solución a los problemas fiscales del país.